Saludos, mi nombre es Alice Casanova y me honra ser parte de los distinguidos miembros de la facultad de esta primera Academia GENES. Soy la decana institucional de educación a distancia de DP University y por los pasados años mi línea de investigación ha sido el desarrollo profesional de los docentes y administradores de la cualidad virtual. Les invito a participar de este espacio único en el que reconocemos la importancia del recurso más valioso que tienen nuestras instituciones, el humano. Para esta Academia GENES no sólo ha identificado colegas especialistas de altura, sino que ha preparado un currículo innovador, pertinente y consón con las necesidades emergentes y las ya propias de los líderes de la educación superior. Participa, esperamos.